No vale eso, no, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, chicos? Bienvenido a un nuevo vídeo y este vídeo va a ser la puta coña porque nos vamos a la FUSC Community. Uno de los mejores eventos que se hace por aquí, por Andalucía. Aparte de quedadas y demás, como sabéis, en Andalucía hay muy buena ambiencia, hay muy buenas quedadas, pero este evento es la creen de la creen. Y este vídeo, esto que estáis viendo ahora mismo, lo estoy grabando ya después de haber vivido lo que he vivido en la FUSC. Así que antes de que empiece el vídeo, quiero pedir perdón porque solamente he grabado un 20% de todos los coches que había allí. O sea, no sé cuántos coches habría, pero solamente pude grabar X coches y aunque sean pocos coches, pero bueno, están muy guapos y demás y lo que pude grabar. Pero no lo grabé porque yo no quise, ¿vale? Sino porque es que desde que entré al evento hasta que salí y la gente ya está allí, era un continuo... ¡Pilla una foto! ¡Pilla una foto! ¡Pilla una foto! Y la verdad que me gustó mucho, pero no pude llegar a grabar tantos coches. Ahora sí el vídeo es una puta pasada porque hay temas de drift, hay carreras, hay coches guapísimos como un Supra, un R24, prueba del Invocar... ¡Pilla una puta pasada! Y os voy a dejar un trocito de lo que pasó cuando me bajé del coche hasta que termine, ¿vale? Para que veáis mi entrada allí a la FUSE como fue, que la verdad que sin palabras y es la mayor acogida que me ha dado en mi vida, vamos, y en esto que llevo en YouTube es la mayor acogida de decir la verdad que volando a los sujetadores volando y una barbaridad, ¿eh? Así que nada, chicos, ponerse cómodos, pillarse las palomitas y disfrutar de este vídeo. ¡Vamos, adiós! ¡Let's go! ¡Raf! ¡Gracias! 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 ¿Te acuerdas o no? Porque yo sí me acuerdo Che, que tenía que enseñar nada vos, ¿no? Pero no digas que niño, chico Vamos a ver, que tenía que enseñar mi espalda Eso, eso dijo, eso dijo, así que, bueno, ¿qué te parece? Son coches de mafia, ¿eh? ¡Qué madre, tío! Esto es gigante, total ¡Esta es mi coche! ¡Va andando solo! Bueno, pues nos metemos en circuito con Anthony Y un pedazo de james, ¿eh? ¿Cuántos caballos lleva esto? ¡Un raro! ¡Puja esto! ¡La madre que me parió! ¡Va andando! ¡Va andando a montones! ¡Soy Ferrari, archivo en la party! ¡Da los zones! ¡Qué lo hagas! ¡Qué lo hagas! ¡Del estudio y pa' la feria, echamos ya 2 working day! Todavía no son ni las 10, ¿qué le vamos a hacer? ¡Hijos de puta, me quieren joder! ¡Todo no puede joder! ¡Preparado pa' lo que venga! ¡Hijos de puta, chavos de puta, chavos de puta, chavos de puta! ¡Puja esto! ¡Y es que no puse por tiros de agenda! ¡Aviso a tu cari que ha vuelto a papá! ¡Lo siento, cari! Yo lo estoy pipando como conejano, ¿eh? Aquí está el dueño de ese pedazo de james, ¿sí señor? ¿Qué daremos un día para probarlo, ¿no? ¿Sí, señor? ¡Yo lo que sea! ¡A mí me sirve en estos sitios, ¿eh? ¡Vamos allá! Vamos allá, muchachos. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Esto es una locura. Llevamos ya cerca de 3 horas. Y este hombre me está avisando para hacer algo. Vamos allá. 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 Ahí tenemos una camiseta con un membre muy guapo. Qué buceo. Qué guapa. Bueno, vamos a seguir dando una vueltecita. Chicos, seguimos con los coches. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, pues quiero que veáis una de las cositas más interesantes que hay por aquí. Y es que está parado aquí. Igual que mi Zumbra. ¡Arcordes! 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 Muy bien. Muy bien. ¡Chocas ahí! ¡Exacto que me asustan! ¡Arcordes! 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 ¡Gol! 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 ¡Yo, me ha dejado sueldo cabrón! ¡Al corte! ¡Al corte Ramón, al corte! Pues nada chicos, aquí nos hemos subido a una zona un poquito especial, por así decirlo Y mira tío, que bonito eh, el punto del motor Aquí vamos a seguir disfrutando, seguimos siendo más y más grandes, muchísima gente Agradecido por todas las fotos que me habéis pedido, como habéis visto en el vídeo y demás Y la verdad es que lo estoy disfrutando como un etano Están haciendo la prueba de sonido, vamos a grabar varias tomitas, grabamos varios coches, damos los trofeos y demás Y vamos a grabar con un símbolo dato que hemos visto, así que... ¡Vamos al lío, chicos! Bueno chicos, pues aquí estamos con Cristóbal, el dueño de GTR Sim, ¿vale? Y nos ha aplicado un poquito a conducir Fórmula 1, ¿no? Fórmula 1 En todos sus detalles Con su curva, ¿no? Todo lo que necesitamos saber para llevar Fórmula 1 en el circuito de Montmeló, que es el que hemos elegido en partida de hoy Exactamente Yo creo que al principio estamos, así que ve despacito, lo suyo es que empiece de menos a más, o sea, ve dando un paseíto Ah, bueno, que ve aquí las marchas Aquí ve las marchas, aquí arriba también Incluso vas viendo la presión de los pedales Tú ahora acelera Y mira la barrita verde, ya va saliendo, ¿no ves? Vaya No hay un tío mucho bonito No se mueve Que el volante está durito Sí que por eso te digo, la mano siempre se trata No hay p answered No hay otra回來 Que el volante está durito Mucho sea que pasa Y nos solamente nos pareja Porque le hiciste, cuando se han", en el punto de tren y nos vemos lo mismo, es que el coche es delicado, la verdad es que no ¿Cómo te gustan los cortas? ¿Sabes lo que pasa? Que parece que es de verdad, porque me está viniendo, no lo hago más que más de aquí, para esto de aquí, para que este de circuito de aquí, va, ¿eh? Pues ya sabéis chicos, si queréis conducir sin mataros, una cosita de esta, que va a salir más barato Bueno chicos, pues toca la prueba del Lipo Carro Valo, valo con el mantito de la play, valo Este va a arrosar, loco Este va a arrosar, ¿eh? Un pasito, un pasito Pasa, ¿eh? Pasa, pasa Pasa, pasa su bravo, pasa, pasa Oh, 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 oh Uh, va, 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 va. Vamos, 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 si ha pasado es post Donc, vamos, vamos. Dale, dale! Dale, dale! Un Supra, un Supra! Cuánto hay ahí? Espera, espera, espera! 11! Que polla tenéis! Jajajaja! 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 Jajaja! 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 Jajaja, nos vamos! Provamos que lloverse! Vámonos! Ahora si pasa! Ahora si pasa! Ahora si pasa! Jajaja! Jajaja! 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai bien, vai bien! Jajaja! Jajaja! ¿Dónde ha salido? Jajaja! 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 Dale, dale! Dale, dale! Si, si! . Dale! 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 niche6! Tobei! Dale! Dile! Ahí, ahí, ahí es tu pollo, ¿sí, señor? ¡Mira, neumática, loco! Presión neumática de la antena. ¡Dios, que va para arriba, loco! La antena está loca. ¡Mira, mira, mira un poquito más, mira a mí, mira un poquito más, mira un poquito más, mira un poquito más, para mí, para el coche ahora. ¡Dios! ¡Dios, lo que hace, loco! ¡Mirale! ¡Ahí tu pollo! ¡Rito Bravo! ¡Opia, no, no, no! ¡No, cabrones, no! ¡Vente a la fibra, decía! ¡No pasará bien, decía! ¡Muy bien, muy bien! ¡Abrazarse, abrazarse, loco! ¡Como en el Titanic! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ah, ya va a tocar! ¡Ah! ¡Vuelá muy bien! ¡Cuidado con los pies! ¡Sí! Bueno chicos, después de unos cuantos ya tenemos los dos últimos. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Sigue, sigue. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Bien, 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 bien. ¡Ole vamos a comer, loco! Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo está hoy? Eh, pero antes de irme quiero grabar eso. Mira que guapo yo la furgoneta esa de ahí. Me maten, vamos a grabarla. Están allí ya sorteando los premios y ya cogemos y iremos para casa. Ahora va a llevar tú el coche de orejé. ¿Mira de mí? Sí, bueno, más o menos, nos vamos a taiguao, ¿eh? Así que vamos a grabar un poquito más y nos vamos. Let's go. A todo esto, que dije que iba a grabar la furgoneta y al final me ha pillado y dice que iba a hacer una prueba de... Depresión. Depresión. Vamos a ver si te salta la gamba para afuera, ¿eh? Vamos a entrar de nuevo con guapo. Yo os conozco bastante bien. Yo me considero parte del equipo de Dani Massa, aunque la mascota no me quiera. ¿Qué dices? Aunque la mascota no me quiera. ¡A pasar el gorro! Yo me considero parte de vuestra familia porque coincidimos en muchos eventos. ¿Cómo lo habéis pasado hoy en este fusión de 2019? ¡No! ¡Oye, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve entera acá a otro coche que está buscando ahí por ahí una transmisión de 36 y de... ¡Las marinas! ¡Mientras de ahí! ¡Las marinas! ¡Mientras de ahí! ¡Sí, claro! ¡Lasificado! ¡Y primer clasificado! ¡Y primer clasificado! ¡FRE! ¡FRE! ¡Ay, que me da miedo! Espera que va la mascota. ¡Le vas a la plancha, dale! Fuertísimo Aplauso Grande Fuertísimo Parecía una niña de Terriga Cuando te toca a ti Ya procuraré yo 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 Te asume ya Si te estás deseando Ya estás peinado Ahora un peine y a correr Qué guapo Un día Un día Sí señor Por haber hecho posible esto Y cómo no A toda esa gente Que las redes sociales Se vuelcan cada día Ahí tenemos a un orpillo Mucho Mucho Y mucho Muchísimas gracias Hasta aquí El Fuse Community 2019 Gracias Bueno chicos Pues aquí estamos Con Manwe Y Aldo Los encargados De hacer todo esto posible Hacer todo esto en realidad Y cómo han parecido a ustedes Que soy lo que lo habéis organizado Pues la verdad que bien El tiempo ha estado un poquito ¿Dónde está la cámara? ¿Pilló? Aquí coño Te estás viendo ahí Bueno ahí Vale Bien El tiempo al final se ha comportado Era lo que nos tenía un poquito Nervioso Pero lo que ha chispeado Es muy poquito Y el día ha salido redondo Creo que todo el mundo Ha disfrutado Y que al final es lo que buscamos Que echemos un buen día Y que aquí en el sur En el sur de España También huela Goma que más Y la gente disfrute Al máximo Ahí está Aldo Señores Muchas gracias A todos los que habéis venido Y de los que no haya podido La próxima Estamos aquí Ya para toda la vida Exactamente Y que sepáis Que empezamos fuerte El año que viene 2020 Con el campeonato Andaluz de Drisco Ok Sí Por la Federación Andaluza Ya tenemos tres fechas Y vamos a tope Así que A tope Vamos a intentar Al máximo siempre Señores Pues familia Un saludito por ahí A mi hombre Aldo A mi hombre Magüe El 23 de febrero Empieza el campeonato Andaluz De Drisco Aquí en Alcalá Aquí en Alcalá Pues ese día Nos vemos aquí todos Así que nada Muchísimas gracias Familia Bueno chicos Pues allá nos vamos De la Fuse Llevo eso Hasta la puta bola De mi stand by Sin desee de las pojones Como se diga Ahora lo enseñaré Cuando llegue al piso Y Es que ni voy a conducir yo Jorge Le das tú ¿No? Tú estás Intentaré Parece la niña de Terrin Vamos a ver Bueno chicos Nos vamos al pueblo Y ahora digo allí Que me ha aparecido todo Y os doy Toda mi explicación Así que Vamos allá hijo Bueno chicos Pues ya estamos aquí en casa Ya hemos venido De la Fuse Community Y sí que he venido Cargadito Como los Reyes Magos Mirad la pincha de regalos Que me han dado por allí Habla de quién ha sido Y demás Y decir que me lo he pasado Como un niño chico Y ya no simplemente La afición por el motor Sino el respeto Que me han brindado A la gente que había allí El querer pararse Echarse una foto conmigo El dedicarle Aunque sea un minuto Tío Que para mí No me cuesta nada Pero Dedicarle un minuto A todo ello Eso me ha llenado muchísimo Estaba oliendo allí A goma que más Viendo trip Viendo Viendo coches Corriendo uno tras del otro Allí en el circuito Sin problemas Con seguro Ambulancia Un eventazo De lo más grande De lo más grande Y volveré a decir De lo más grande Que he ido De momento No sé yo si habrá eventos Más grandes Dios quiera que sí Pero hasta la fecha Una puta locura El ambientazo Que había allí Padre traídome a su chico Pues lo he hecho Pues lo he hecho Una foto con mi niño No sé qué Esas cosas son las que me traigo De allí Y la verdad Que estoy muy emocionado De ver hasta qué punto Estamos llegando Y me impresiona Y me impresiona Porque nada Más bajarme del coche Hasta que he podido Empezar a grabar algo Han pasado cerca Tres cuartos dólares Los que han estado allí Lo sabéis Porque terminaba Echarme una foto Y yo con una foto Vamos hijo puta Una foto Y total Lo he pasado muy bien Muy bien Y aquí me he traído Varios regalitos En la camiseta De Iván Design Esto de lo que habéis visto De la furgoneta Esa con los artavoces Que suena que me caga Camiseta de hondadicto Pegatinas de las fuses Los de para siempre Estás tú también Más cositas Quién más Quién más Esta gente De estilo racing.com Que camiseta más guapa Que dice ¿Dónde coño Estaba bien Esta de De mi hombre Waspoder Bueno pues sí Este tiene un nombre muy raro Pero mira Tengo que pegar su bandera Para regalar De Onuba Estance Bor también De Huelva ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Estamos invitados A la de los barrios Que vamos a ir sí o sí La de Onuba Estance Que vamos a ir sí o sí Se me olvidan cosas De esta peña ¿Cómo se llama? Tío Dos segundos De Yellow Squad Pegatino También Que tenemos por aquí Que se Un montón de cosas Y un montón de De regalitos Que la verdad Que esos detalles Se van a quedar ahí Para toda la vida Y ya buscar Los mujeres Sitios donde pegarla Aunque te haya dormido En su lado Pero bueno Así que lo he dicho chicos Espero que haya gustado Este vídeo Yo lo he disfrutado Bastante Lo No sé Vengo todavía Que todavía Esto es que me doy una vuelta Y hay alguien Para pedirme algo Hablas conmigo Lo que sea ¿Sabes? Y nada Lo he disfrutado muchísimo 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 Así que Millones de gracias A Magwe Y Aldo De la FUG Community Los organizadores Que ya la habéis visto hablando Son unas bellísimas personas Y la verdad Que voy a repetir Sí o sí Hasta que me muera Con la FUG Community La llevo ya Aquí graba en el pecho Por las sensaciones Que me han hecho sentir Así que lo he dicho chicos Un besito Un abrazo Eso fuerte De los míos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Y yo Prrrra 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 Gracias.